¡Oh! 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 Que se quiera Que se quiera Yo no sé que no me pasó contigo Pero algo ¿Sabe qué pasó? El monte provocó que algo se le perdió el monte lo subió la luna de ser la luna de ser el monte le dio vida a un regreso a un regreso todavía no me sirve el mundo es un ser el Señor lo que dijo y yo lo quiero 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 Y yo le voy a agradecer a Dios por la mostera y la risa. Y ella, el primer primer, lo que echó el gobierno. Cuando yo andaba cabipado, de brazos que era ahí, ella me decía, Vicky, ¿qué te pasa? ¿Qué piensa que tú tienes mucho que dar? Suéltate, ahora. Cállate con tu posa o posa. Suéltate. Voy a lo que hace. Como es mi espalda. Amén. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 abiertos comenzaban a soplar los pies cuando mi barca se vio establecida entonces fue que me acordé que Dios me había avisado no supe qué hacer porque si había algo de mí fue cierto es que yo cantaba donde quiera pero todavía no había tenido una experiencia con el poder de Dios que nos quedó bajando arriba que nos quedó bajando abajo pero no sabía lo que era una prueba no estaba preparada para desistir no estaba preparada para enfrentar aquella situación por lo que no debes luchar por lo que no debes luchar pero cuando tenía la oportunidad de demostrar que verdaderamente ella había sido sumada como un perfecto diseño de Dios al emprenderse aquella serpiente ¡sabio! ¡sabio! aquel golpe fue devastador para mi vida tan fuerte fue aquel impacto de aquella situación que de repente surgió en mi casa que provocó aquello abandonado al Señor ¡sabio! ¡sabio! que cuando él se va ¡sabio! ¡sabio! comenzaba a ayudar yo vi mi esposo mi casa yo vi mi familia ¿cómo estaba ahora? ¿qué va a ser de mí? todo lo que yo decía era yo viro devuélveme a mi esposo devuélveme a la voz y todo lo que yo iba a oración por mi esposo oración por amor y oración por mi matrimonio oración por él pero todo indicaba indicaba algo ahí en el punto de que solamente lo que yo quería era que Dios regresara mi esposo a la casa y al pasar el tiempo yo no sé como si usted diga o no vamos a orar al Señor ¡aló! tres años en mi apartado hasta que un día en mi iglesia cuando sucedió mi situación yo no tuve el consejo sabio que quizás su mujer tenga en mi obra vamos no tuve el respaldo no tuve la ayuda no tuve el apoyo en el método muy crítico de mi vida vamos eso no somos de todo que hoy sea lo que creímos ¡eh! ¡eh! ¡canta! 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 yo no quiero que bueno a la pastora que está de hacer la sentencia en el supercá se le ha apartado y se dice vini ven acá ¿qué pasó? ¿qué pasó? perdóname 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 porque en el momento que tú estuviste en Aulina nosotros no suplimos a la pastora estábamos recientemente en el pastorado y por eso nos fuimos suficientes para poder ayudar a este reino y a Dios y por ello y por este ejemplo esto fue la falta que Dios sabió a que no volviera a la presencia yo no volví no volví pidiendo a Dios que regresara mi esposo no volví pidiendo a Dios que me amara mi relación con él cuando me di yo le decía al Señor al Señor hazme conforme a tu voluntad que el corazón pueda estar agradecido a lo que tú eres y no por lo que tú puedas hacer en mi casa es decir que para que nosotros tengamos el deseo perfecto de Dios tenemos que ser obedientes obedientes a la presencia tuve medida se fue mi esposo pero ahora no fue el hombre que me hizo no fue el hombre que me hizo pensar no fue el hombre quien me hizo ser lo que hoy día soy que hay mi esposo perfecto la gloria que no fue que no fue mi esposo que no hay una presencia que no verá que va conmigo donde quiera que no me encontre hay presencia hay presencia hay presencia 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 que no que no